Hola, hola, buen día. Hoy ando acá en la 83 y la Camelback, 83 avenida, y te voy a mostrar esta linda casa recién remodelada. Tiene nuevo piso, pintura. Este es el 4 de cámaras, 2 baños, 1,700 pies cuadrados. Tiene nuevo piso, pintura, water heater, electricidad, techo. Todo está nuevo en esta casa. También le pusieron un panel eléctrico nuevo. Esta casa está ahorita al precio en $388,000 y no tiene asociación. No, no, he hecho eso. Mira, aquí tenemos las recámaras. Mira qué lindas, están bien espaciosas, con su piso nuevo. Y luego este es el tercer recámara. Y luego para acá, al otro lado de la casa, tienes el cuarto principal, el cuarto grande. También está bien espacioso, con su propio baño. Y luego tiene su clóset bien grande. Entonces, sí, tiene dos salas aquí. Tienes una en la entrada y luego acá tienes otro cuarto grande para ver la tele, relajarte. Y esta casa también tiene RV gate. Vamos afuera y te voy a mostrar. Mira, aquí tienes la yarda. Y está bastante grande con su RV gate ahí atrás. Entonces, ya sabes, para más información, cómo comprar una casa, cómo comprar esta, márcame al 602-288-6723. Gracias, que te hace un buen día. Y es solo un buen día. Gracias. Gracias por ver el video.